¿Sabías qué? Un día como hoy, pero hace 14 años, ocurrió un hecho conocido como el milagro del río Hudson. El vuelo 1549 despegaba desde Nueva York para ir hasta Carolina del Norte, pero algo terrible ocurrió. Un ocansos que volaban desorientados impactaron con los motores del avión, por lo que estos se dañaron. El avión perdía altura rápidamente. Los pilotos se dieron cuenta de que no llegarían a un aeropuerto cercano a tiempo, así que decidieron amenizar sobre el río Hudson. Afortunadamente, nadie salió herido, y los pasajeros del avión se quedaron arriba de las alas de este, hasta ser rescatados, siendo un increíble suceso que fue llevado al cine en 2016, con la película Azuli, protagonizada por Tom Hanks.